¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira la carita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos viejo tío! 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 ¿Qué es esto, man? ¡Woooh! ¡Hoooh! ¡Hoooh, shit! ¡The roof! ¡Hooohy fuck! ¡Woooh! ¡Hoooh! ¡Hee! ¡Hee! ¡Hooohh! Oh no ¡Use verlo! ¡Hee! ¡Hee! ¡Gracias!